Larga quiesa esa mujica Ay, qué babilana, si hace rato la manchini Que si usted recana a ti, tal vez la vida es mejor Mara sí que es llovido mía, que arda con una feniche Y aunque se pleita soliche, a piel se lo va a bondar Que el que es nobil eche negro, nunca se fijará Si deja esa vida gay, pa' no volver a pecar Tire, cherro esa ferreira, que si corre sanguinetti Lo van a dejar coletí, en la celta de un penal Es inútil que la marge, o a lo mejor que la martine Si no valdrá que Jiménez, ni que se haga el santo bar Guarda con la cana Mary, Miranda que lo ha encanado Si de usted bate un purgaro, que es café en la tarde ha sido Olvida el carri caberri, diré si era Bartolucci Que mejor es hacer buzi, que darse la joven mato O a lo mejor que la marge, que la marge, que es café en la tarde ha sido La marge, que la marge, que la marge, que la marge, que la marge Que mejor es hacer buzi, que la marge, que la marge